Mamá ¿Esta que mamá? ¿Esta que mamá? ¿Esta que mamá? Dime ¿Esta que? Mamá Mamá Mamá, por ella ve Por ella ve Come Why ¿Esta que mamá? Mamá, ¿Esta que mamá? ¿Esta que mamá? ¡Es una cámara que le pude de comer! ¿Esta que mamá? ¿Esta que mamá? ¿Esta? ¿Esta? ¿Vale? ¿Esta que mamá? grandir estar aquí South America toda la verdad significa que quiero su tutor Matem como ella dicen y otros mirarlo Ok ¿cómo many fingers? Un, dos, tres, cuatro. Fuerrfinger, good girl. Ok, ok. Mamá, tu has a belly cut. ¿Cuál es la belly? Belly. Teeth. Teeth. ¡Eeeh! ¿Cuál es la isla? ¿Cuál es la isla? ¿Cuál es la isla? Ok, 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 no. ¿Cuál es la isla? ¿Cuál es la isla? ¿Cuál es la isla? ¿Cuál es la isla? Ya, lo que estáis en el barrio? Lo que estáis en el barrio ¿Has visto? Hay un buen trabajo ¿Has visto? ¡¿Qué estáis en el barrio? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Quieres? ¿Has visto? Sí, yo te quiero ¿Dónde? ¿Puede que se vea? ¿Cómo estás? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué te llamas? ¿Que te llamas? Sí, χrolé halos. Flyscríbete más großes. ¿Me Itas. Hay una voz más opinionяв�� de los amigos y suscríbete a los amigos y suscríbete. ¡La voz más bien ! ¿aaaa ay? ¡Ah nada! ¿Qué te llamas?! ¿ how pasó miifiato? ¿PC? ¡CHLEMA GLA! ¿Tienes decirme... so I come on a tour mama I chet me boleto what is your name in a boss who can boss of a bolter a cha at the india's capital mama india's capital new dilly and west bengal capital Kolkata cha what is the national bird yeah boleto pico national flower brother brother yeah lotus a cha country name India India India's capital India's capital follow follow in New Delhi are Bangladesh capital how are you 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 that by equity bye bye down and those two editor come on mama I'm a monkey go mama key well it a most valuable all over it most and most and most and most and most and the cable and most and the cable and a baby I cut key baby cable for you for your phone and I put it down and that up that house would be to to make it my life I said next set a video and book I mean people to think about our next day well next next actor video yeah some video as be tomra saw by a bar mama tomra saw by my job I can attack you subscribe ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? Ok, bye bye